Culminando la temporada, gracias a Dios, muy bien. Estamos trabajando en protocolo, como nos ordenó la municipalidad, grupos reducidos con un profe, siempre tratando las actividades al aire libre, evitando el encierro en lugares cerrados y si es posible ventilarlos. Así que bueno, gracias a Dios está saliendo todo bien, no estamos teniendo mayores inconvenientes, así que bueno, los chicos muy felices y los padres también. Bueno, de todos modos un año distinto, ¿no? Porque actividades que no se van a poder realizar, que son ya tradicionales, otras que se suman que seguramente no se hacían antes. Así es, bueno, las actividades propiamente dichas de la colonia las pudimos desarrollar, pero bueno, esas cositas que tenemos nosotros para darle un cambio, una lavada de cara para los chicos y para los papis no pudimos hacer. Pudimos hacer un campamento muy reducido, como para también mantener esas actividades tradicionales de la colonia, pero bueno, tenemos que trabajar en base a esto, que es lo que nos permiten. Bueno, ¿y cómo van a, cómo se sigue, no? La idea es poder extender un poco más, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo se extiende en su inicio, en principio. Sí, bueno, la familia en principio nos manifiesta de que bueno, como el ciclo lectivo en teoría va a comenzar con las clases del 15 de marzo, nosotros bueno, tomamos la iniciativa de extender la temporada de verano, la colonia de vacaciones, terminaba el 12 de febrero, bueno, y ahora lo vamos a extender hasta el 5 de marzo. Así que también, bueno, desde el 17 al 5 de marzo también queda un poquito abierta la inscripción para aquellos chicos que por ahí no quedaron fuera de nuestra colonia y quieran venir a disfrutar del verano, bueno, también lo vamos a hacer, obviamente con actividades recreativas, deportivas, natación, pileta, mucho verano, sol como estamos teniendo, y bueno, los chicos vienen y se divierten. Y en este caso, bueno, dentro de las actividades que no se van a poder realizar es la tradicional fiesta de cierre, ¿no? La fiesta de cierre, fiesta del agua, nosotros hacíamos un evento masivo con inflables que traíamos de Buenos Aires y que disfrazábamos todo el club y eso era algo muy bonito porque también disfrutaba no solamente los chicos sino la familia. Y bueno, y en la fiesta final lo mismo, la familia venía, se sentaba, venía el abuelo, el tío, los padres, y bueno, en este caso nos tenemos que acomodar, como dijo Manuel, a lo que la pandemia requiere y que también la municipalidad, bueno, nos comenta de estas inquietudes que no podemos realizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!